El punto de bloqueo instalado en la carretera bioceánica a la altura de Roboré, Yerko Guevara, no ha llegado entonces el ministro, por eso asume la medida de presión. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Le informo de que el viceministro llegó, el viceministro de tierra, anoche al municipio de Roboré, a la plaza, y posteriormente se reunieron a unos metros del punto de bloqueo. Estuvieron reunidos aproximadamente por una hora, pero sin embargo ya el bloqueo se había determinado, y el pedido era de que se tenía que dar la resolución para que las tierras que se había dotado en primera instancia sean revertidas, y esto ocasionó de que no se llegue a un acuerdo. Posteriormente ya cuando el viceministro, por su seguridad que manifestaba, decía que tenía que salir del municipio de Roboré, y estaría cerca de la zona de la chiquitanía, es que se ha por unos minutos retenido a esta autoridad, junto también a representantes del INRA. Pero sin embargo, a las 12 en punto, como se había anunciado, se realizó el bloqueo por parte tanto de las autoridades cívicas y también alcaldes del lugar. Vamos nosotros a hablar en este instante con el alcalde del municipio de San Miguel. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Estamos en vivo para todo el país. Se está ya realizando el paro anunciado 24 horas. Buenos días. Sí, como estaba previsto, y de acuerdo al incumplimiento de parte del INRA y del viceministro de Tierra, que no llegaron hasta la localidad de Roboré a la una de la tarde, esperamos hasta las seis, y hemos definido junto con toda la región chiquitana, autoridades municipales y cívicas, pues hemos empezado el bloqueo a las cero horas de hoy día. Hoy cumplimos las primeras seis horas de bloqueo, que está plasmado para 24 horas. Bien, por este lado también vamos a hablar con el alcalde de San Ignacio de Velasco. En la reunión ayer, ¿qué se determinó con el viceministro? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Bueno, el tema es de que no cumplieron. Ya son dos meses que venimos nosotros siendo pacientes, toda la chiquitanía, y creo que no ha habido voluntad por parte del gobierno. Y ayer tenían que llegar a las una de la tarde, hemos esperado hasta las seis de la tarde. Bueno, y se tomó la decisión, y creo que nosotros respaldamos la decisión de la población, y estamos aquí cumpliendo este paro de 24 horas de carretera y de bloqueo de la vía férrea. Bien, el alcalde también de Roboré, presente en el bloqueo. Alcalde, se ha realizado ya el inicio del bloqueo. ¿Posteriormente sería de forma indefinida? ¿Cuál es la determinación? Bueno, acá hemos recibido a nuestras autoridades municipales y cívicas en este fortalecimiento de toda esta institución. Porque ya es un problema chiquitano de toda la chiquitanía, y se está plegando aún cordillera, porque han avasallado tierras al sur de nuestro municipio. Y esto se va a marificar aún, si es que no se llega a soluciones. Creemos de que esta medida, que ahora se cumple 24 horas, si no nos atiende las instituciones que tienen que atendernos, no vamos al indefinido en un plazo no mayor a una semana. Bien, muchísimas gracias. Quiero mostrarle ya los vehículos que se encuentran varados en la carretera, porque a las 12 en punto se ha iniciado este bloqueo. Y el viceministro estaría a la espera también de una convocatoria, como él ha anunciado, de que se lo pueda realizar durante esta mañana. Pero, sin embargo, ya la determinación de este bloqueo es de forma, se puede decir, pacífica durante 24 horas.